Tengo el cuerpo empapado de mi patria Soy de tierra caliente Tengo raza Defendiendo a mi gente Soy montaña Siempre miro de frente Soy de España Mi perfume es la floreta Ay, de mis playas Y mis venas son cuerdas Ay, de guitarra Que revientan de fuerza Cuando cantan A esta tierra de tita De mi alma Soy de España 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 El que no esté contento Que se vaya No me gustan Los hombres Que se caen Y que rompen mi tierra En voz baja Mi perfume es la arena Ay, de mis playas Y mis venas son cuerdas Ay, de guitarra Que revientan de fuerza Que revientan de fuerza Cuando cantan A esta tierra de tita De nieve Soy de España 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 Gracias.